No la pudo convencer, ¿viste? Pero igual, eso no se me reprocha, porque eran amigas. Son favores de amigas, y te voy a contar porque yo estaba en la época de este show y la verdad que no es que me lo contó alguien, sino que lo viví en vivo y en directo. Así como en su momento la china la llamaba Paula, le quemaba la cabeza, esto se puede enojar si se le hizo la producción, la china la llamaba Paula y le quemaba la cabeza para que por favor la defienda frente a la situación en ese momento con Pampita. Entonces son a veces... Bueno, este es el show, lo amenazaban a Pampita, yo me acuerdo. Bueno, pero Pampita formaba parte y sigue formando parte de lo que es... Pampita los odiaba, pero ustedes igual la homenajeaban. Sí, pero nosotros la hemos tratado muy bien en esa situación, y ha venido incluso invitada al programa, y Paula también se mantuvo al margen. Sí, es un homenaje, tipo Mirta. Bueno, pero Paula ya fue viendo varias. Defendió y habló de la china cuando lo pudo hacer, y trataba de no meterse, no se podía ni sacar una foto con Pampita, Paula. Paula tenía prohibido saberse la foto. No, no, no tenía prohibido porque ella lo hacía igual, lo que te quiero decir es que a veces como amigas le solicitaban ciertas cosas. Bueno, ¿por qué la china le pedía eso? Pará, y después la china sacó una foto con Puli y María. Sí, con la DJ, claro, el escándalo y llorando. ¿Y por qué la china le podía pedir a sus favores a Paula, y Paula no puede hacerlo por la cara? Por eso ha puesto lo que te estoy diciendo, porque como estás contando esto... La china es tremenda, siempre todo va para su lado. Bueno, entonces...